El tipo lo sirvió de trampolín, ella vivía pegada en la botella Pasaba los días sin poder salir, quería su cabeza, lo enredó en sus piernas Jugaron el juego de enamorar, cuando vos me pedís yo me niego Bebieron unas cuantas copas de más, terminaron jurándose amor eterno El tipo había creído lo que ella decía sentir, veía rosas rojas y escuchaba un violín Sala de ensayo, quizás una de las situaciones que más nos gusta, el más más soporte en este caso, del otro lado, está Walter Domínguez y su banda, mirá Creo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas más? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas más? Javier, R. Cassu, Catu, Catu Lider, Juani, Ferré, ¿Cómo andas vos? ¿Todo en orden? ¡Faculosos, Catu! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bienvenidos a Bandas Soportes, vamos a conocer un poco su casa musical, en este caso ¿No? El ensayo Bueno, ¿cómo contás que están acá en esta sala? Y acá venimos desde el 2013, 2012, acá hicimos los demos y los ensayos para el segundo disco que fue Actitud WD, la misma banda, y que también grabamos el tercero, somos una banda y venimos a casa. ¿Nos carmientan? No, nos carmientamos, creemos que además que lo vamos a hacer bien, incluso en algún momento nos va a tocar hacerlo bien. Pero bueno, lindo la verdad lo que se escucha acá en la sala, adaptando un poco, decíamos la sonoridad de la banda, a un volumen más tranquilo porque se viene un show un poco más íntimo. Si, vamos a hacer un ciclo en un lugar pequeño que es en La Dama de Bollini y se llama La Misión de la Canción, entonces sacamos un poco el tema de los rock and rolles que solemos tocar nosotros, que van a estar disimulados, entonces estamos tratando de tocar a bajo volumen sin renunciar a las eléctricas porque no lo vamos a hacer con guitarras acústicas y tratando de que si renuncie el líder de la banda que es el Katu, que renuncie un poco a su volumen, toca con escobillas y demás. Te sentís un poco raro con la escobilla en la mano, te gusta la suavidad también. Soy eléctrico, pero me adapto, nos adaptamos, hay que tocar bajo, tocamos bajo, con cañitas, con escobillas, algún palito cada tanto pero me gusta más lo eléctrico, lo fuerte. Solo le sirvió de tampones, solo le sirvió de tampones, solo le sirvió de tampones, solo le sirvió de trampolín, solo le sirvió de trampolín. La banda es una banda de rock. La banda es una banda de rock. Lo que pasa es que… El repertorio tiene sus baladas también. Tenemos baladas, sí, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros tocamos por ahí en lugares, tenemos la suerte de tocar a veces en festivales y ahí viste medio que ponés toda la carne al asador. Y ahí sí tocamos los temas más rápido y por eso estamos todos acostumbrados a tocar fuerte. Pero cada tanto viste, el otro día fuimos a una radio con Javier y fuimos con dos acústicas y nos la bancamos bastante. Tocamos a Ble que también es un rock and roll pero bueno, dos acústicas. ¿Anduvo Javier también la acústica? Correcto, bien, bien, correcto. Me gusta porque no, viste, ni de más ni de menos. Javier tranquilo. Una dice correcto, si está correcto y si no también dice correcto. Y lo otro es que él no habla mucho, en una canción lo dice, en una canción que habla de los miembros de la banda que dice que Gabriel es un mal hablado, que con él puedo hablar de las cosas que yo no sé, con Juani Ferré. De Javier dice, Javier con la guitarra dice todo lo que quiero saber. Claro. Yo prefiero a mi amigo Javier, con la guitarra dice todo lo que quiero saber. Yo prefiero mi propio camino, es más largo, no es divino, pero es el que quiero hacer. Si mostras, medalla, algo falla, al final del recorrido, todos saben quién es quién. Como igual te llevaron una banda a cuestas que justamente tiene tu nombre, que es una banda, pero bueno, que tiene quizá una responsabilidad extra en tu persona, porque bueno, sos vos. Y yo dedico mucho tiempo, la verdad es esa, que pienso todo el día en esto, en los llamados que tengo que hacer, en si hay un lugar, en un festival, qué sé yo, por ejemplo, viene ahora Gans, vienen los Gans. Y yo que dije, ¿quiénes son los teloneros? Es decir, lo primero que dije fue tirarme un lance a ver si tenés una posibilidad en cien mil de ser telonero de los Gans. Digo, el que no se anotó o el que no llamó tiene menos posibilidades que yo. Totalmente, claro. Pero bueno, eso, la banda me ocupá mucho tiempo mental y también mucho tiempo físico, yo estoy pensando todo el tiempo en esto, la verdad. Bueno y recién me ir organizando incluso los días que se vienen, sos como el encargado un poco de llevar adelante el grupo en ese sentido, como organizativo. Sí, porque, sí, sí. ¿Por qué, por qué? Porque son muy desastres los pibes. No, tienen poca disponibilidad. Lo dijo Charlie. Claro. Hacer rock es el arte combinar horarios. Sí, la música es el arte combinar horarios, tal cual, pero entonces… Bueno, aquí con el Tinder que se lo bajó no puede, no, está muy ocupado. Correcto. Correcto. Perfecto, eso te quita tiempo también, claro. Te quita tiempo también, pero bueno, también… Pero es virtual. Es virtual. Él está con el teléfono en los ensayos, o sea, no, él… Nada, lo conocimos así, lo queremos así. Claro. Vos ves en su tweet, dice Javier Valdino, apuestas y guitarras. ¿Vas a agregar algo más? Tinder. Correcto. ¿Cómo es el Twitter? Yo creo que de acá nace… ¿Cómo es el Twitter? Java 20 50. Arroba Java 20 50. Perfecto. Java con Velarga. Java con Velarga 20 50. Sí, 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 bien. Bien, te sabe la chica. Sí, sí, sí. Perfecto. Así que nada, estamos con eso y felices. Es que siempre tocar y tener una banda no es sencillo y mantenerla menos, pero nada, nosotros lo celebramos por adelante y seguimos y componemos y hay temas y mi productor me odia porque yo cuando terminé el tercer disco ya empecé a hablar del cuarto y el tipo te dice que no, flaco tenés que salir a defender esto y no, y qué es eso, viste una quiere tocar, grabar, tocar, grabar, tocar, grabar… Bien, nace, nace, nace ahí la cosa, menos mal no igual que pasa. Sí, menos mal que pasa. Mirá si faltaran las canciones, faltaran… Sí, no, no, no faltan porque además lo otro que sucede es que para los discos yo pido ayuda, si Javier compone canciones, Juani compone canciones, ya, no es que me mando solo sino que siempre también estoy pidiendo colaboración. El fin de semana perdido fue surfeando en el palacio con magnates y mendigos entre príncipes y esclavos Los lujos y los placeres pudieron durar un rato La resaca de los lunes se hizo permanentizado Tu vida, bueno, fusionado un poco también, obviamente, con tu rol como periodista, ¿no? Y eso sigue. Entonces hay que coordinar también, hablando de coordinar, todos tienen su vida fuera del grupo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que yo arranco y, viste, cuando te despertás yo me pongo como encendido, así, arranco con todo y cuando me voy a dormir también me llevo cosas y por ahí duermo mal porque me quedo algo colgado, pero le doy mucho tiempo, la verdad que… Y estás como con los dos chips todo el día. Estoy con los dos chips, sí, 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 lo que pasa es que es algo con lo que convivo desde muy chico, o sea, hice siempre las dos cosas y no tengo contradicción, siempre hago el chiste de, ¿cómo se llevan uno con el otro? Y no sé, yo me cepillo con un solo cepillo de dientes, viste, que eso, no, digo, ¿quién se cepilla? El periodista, el músico, no, me cepillo yo, que soy uno y así voy. Y no, digo, vos sentís que conviven las dos cosas, incluso hasta, nada, quizás la música te lleva a conocer cosas que el periodismo no y así, se van complementando de alguna manera. Sí, yo durante mucho tiempo tuve negación por dedicarme a la música en el periodismo, escribía sobre tele, qué sé yo, en alguna época cubrí la bolsa de comercio, cosas rarísimas. Para alejarte de… Policiales, y tenía como un toque que con la música no, y no quería criticar músicos, y bla, bla. Después me di cuenta, como dice la canción esa, de lo corta que es la vida, y viste, y es una vida sola y hago las dos cosas y hago una crítica, ahora soy jurado, por ejemplo, después de 800 mil años ahora soy jurado de Abbey Road, del concurso ese. Sí. Y lo pensé como diciendo, no me voy a poner a criticar, me voy a poner a ver si encuentro uno que esté buenísimo para que vaya a grabar a donde grababan los Beatles. Trato de pensar las cosas de lo positivo, es decir, nada de crítico, es decir, qué bueno que tengo la posibilidad de encontrar una banda que suene bien y que vaya a grabar a Londres. Claro. Bueno, y es un lindo reconocimiento también, digo, ser parte de un certamen tan importante, y tener ahí como la autoridad de, si quieres eso, ayudar a una. Sí, sí, está bien, una autoridad entre comillas, digo, por ahí, por la experiencia y por tantos años en la ruta de uno y los dos lados, te convocan, pero sí, la verdad que está buenísimo, y si quieren que acompañe a la banda que va a Londres también puedo ir, y si quieren que vengan ellos y grabamos unos demos, grabamos unos demos en Averro, ¿todo bien? No conocen el secreto, no saben qué sucedió, no sufrieron con tus trucos, así como sufrí yo. Y si dicen que soy loco, que soy loco por tu amor, es que están equivocados, llevo una culpa por vos. Y bueno, contame lo que se viene justamente, invitemos aquí a toda la gente formalmente, fecha, hora y lugar. Vamos a hacer un ciclo. Está buenísimo además la propuesta, me parece. Se llama Los 3 primeros sábados de Agosto, o sea 6, 13 y 20 de Agosto en La Dama de Bollini, que queda ahí en el pasaje Bollini 2281, Bollini, Pacheco y Melo, que se llama La Misión de la Canción. Vamos a tocar nuestro repertorio más cancionístico y cada día va abriendo un cantautor distinto, el primer día hable Lucas Settler, el sábado 6, el sábado 13 abre Mauro Conforti, que es el de La Vida Marciana, y el 20 abre Mano, Mano Música, que es Mariano Custodio, seguramente después se va a Cruces, porque son chicos que han tocado en nuestros discos también. Y son estos 3 sábados desde las 9 de la noche, previo a nuestro regreso a los grandes escenarios, que es en octubre en el personal. Es una sana costumbre. Si, es una sana costumbre, el personal. Y la verdad que nos va bien, si nos sigues llamando es porque funciona la cosa, y ahí tocamos fuerte, hay que quedarte tranquilo Gabriel. Gracias, claro. Ahí vas a poder tocar fuerte. Dejame tocar fuerte, gracias. Bueno, fue una linda excusa para acercarse a la banda, este ciclo íntimo, conocer más las canciones quizás como nacen, ¿no? Claro, como nacen, un poquito más despojadas. La idea se me ocurrió viendo a Paul McCartney, salvando las distancias enormes. El tipo tenía... Lo llamé a Paul y le pregunté, le llamé a Paul y le pregunté, ¿qué hace Paul te parece la idea? No sé si vieron a donde apunta ¿no? Los Gans, Paul... Claro, pero digo, los sueños son esos. Lo veía y el tipo tenía una canción tras otra, una que era de Lennon, una que era de Harrison, 40.000 que eran de él, cantó una de Prince, otra que hace con Kanye West. Y yo decía, que chabón ¿no? Como hace canciones y las canciones como le ayudan a la gente y como las canciones están en la vida. Así que le va a ir bien ¿no? No, están en la vida de uno las canciones y me pareció que era como una misión de Paul hacer canciones. Mirá, por eso la misión de la canción. Después lo extrapolé y dije una misión de Paul y de tantos amigos míos que hacen canciones y dije, yo también hago canciones, por ahí tengo la misma misión Paul. Pero digo, es eso. Mirá, pero en serio, sentiste que el tipo estaba en la tierra para eso. Para eso, viste, porque con las canciones le llega mucha gente y estás en el mejor momento de la vida de uno, en el peor momento de la vida de uno, pero la canción siempre está ahí apuntalándote y bueno, debe cumplir alguna misión. Dino mensaje ¿no? ¿Cómo estuvo? Correcto. Correcto. Refresquemos la fecha por última vez y pegamos a todo el mundo. 6, 13 y 20 de agosto en la dama de Bochini, Bochini y Pacheco de Melo. Ahí está, perfecto. Walter Domínguez con su banda amigos. Y de Catwood, claro, que es la banda. Ah, Walter Domínguez es antes de Catwood, claro. Exactamente. La banda que lo acompaña desde hace varios años pasó por vamos a ver. a pintar las emociones desde que acabo me di cuenta de lo corta que es la vida. Fue tan profunda la herida. Nasi patrísse año Вот está. Nah Disparíce año Esittad. Nasi patrísse año Es empezar. Nunca, sí patrísse año eskor. Nasi patrísse año conflictu!!!